shalom continuemos con tantas cosas que decir tan poco tiempo estamos en la lectura semanal rastafari número 3 titulada y vete tú dios le dice abraham esposado con sarahí vete de tu tierra y lleva con él abraham lot su sobrino y no solamente lot y sarahí y abraham salen de harán más también todas las almas que creyeron en abraham quien declaraba la fe de un solo dios es necesario incluir a los gentiles en todas las situaciones por ejemplo noé no solamente era noé y sus hijos y sus esposas de sus hijos pero la congregación que creyó en la enseñanza de noé nunca debemos olvidar los gentiles en la historia aunque no son personajes principales como en una película no son las estrellas principales pero se ocupan los gentiles para para tomar los personajes de menos importancia se podría decir aunque un personaje estrella en la revelación o en la función de dios se reconoce el mismo ser un ciervo de los que son de los que son menos por cuál razón él la estrella principal ha sido entregado con con responsabilidad mayor no lo hace a la estrella principal mejor porque todos somos iguales y no hemos sido puestos en nuestros lugares de acuerdo a mérito a mérito humano que todos hemos caído cortos a la marca pero por la gracia y misericordia del creador todopoderoso dios de los cielos y de la tierra por esta gracia hemos sido entregado con la gran responsabilidad que cargamos en nuestros hombros como llamados rastafari pero no significa que somos más que las gentes que son consideradas como gentiles o no tan significantes en la función sin embargo sin ellos nada puede ser y por ellos somos entregados a la responsabilidad para servir a ellos para ser siervos de siervos sirviendo allá principalmente así es que noé llevaba con él gente que creyó aunque no lo dice la biblia pues es que la biblia habla de de los los personajes inmediatos los principales de la historia la familia directa más cercana los demás pues no importan aunque si están ahí incluidos en forma de animales y en forma de de extranjeros y en forma de muchas maneras noten como noé subió al arca animales limpios y animales sucios diferentes instrucciones de acuerdo a los animales vean que que a lot fue uno fiel en la fe y y ha llegado a abram por causa de la relación sin embargo fue un fue una creación al deshonor fue un vaso en él la sangre o la vida pero creado al deshonrar así es que incluso lot vemos este personaje como no podemos olvidar incluso los vasos o las las herramientas que creadas al deshonor o sea que no más llevan a problemas como lo es lot y no podemos olvidar la gente común porque entonces no estuviéramos en cristo jesús desde el principio y no podemos olvidar a cristo jesús él es desde el antes que el mundo fuera creado así es que adam es una persona directamente aconectada y allegada a dios como su herencia personal de dios y el resto de la humanidad son a quien adam por responsabilidad debía salvar a este propósito somos llamados no a multiplicarnos a nosotros mismos en la carne sino a salvar en multiplicar la fe a todos quienes son perdidos porque nosotros siendo como ángeles en los cielos no somos dado a matrimonio ni somos casados ni tomamos ni tomamos en nosotros el casamiento atados casados a cristo jesús somos a servirle en en misma manera que él sirvió siendo siervo de siervos ser una salvación y una esperanza para el hombre según la piel nosotros siendo espirituales si se puede recibir bueno habiendo dicho todo eso lectura semanal rastafari número 3 no sé si continuar vamos a intentar hacer esto empero yehová había dicho a abram vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré capítulo 12 libro de génesis vean que fe demostró abram vete de tu tierra y sepárate de tu parentela incluso lot no lo hizo pero vemos que en la misericordia y gracia de dios lot estando con el con el quien recibió las promesas lot es salvado de muchas situaciones por estar con uno a quien se le ha prometido las promesas vemos que llamados a la bueno justificados en fe incluso el creador ya dios él corrige nuestros errores y esto trae salvación a las gentes comunes vemos el ejemplo en lot continuando debíamos apartarnos de la parentela de la casa de nuestro padre y de nuestra tierra a una tierra que él nos mostrará continuando dice y haré de ti una nación grande y bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendición y bendiciré bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y fuese Abraham como Jehová le dijo y fue con el lot y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán y tomó Abraham y a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y toda su hacienda toda su casa o su iglesia su congregación que habían ganado y las almas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron ahora esto fue en fe no preguntaron nada no dudaron agarraron sus cosas su hacienda las almas que habían ganado en Arán y se fueron se fueron y ya les enseñó a donde ir así es lo mismo hoy dejen la religión dejen lo que piensan sus familias lo que han recibido en la carne y vean lo que nos va a demostrar ya nos va a demostrar ese lugar que él ha escogido ya estando en la promesa es decir que entramos a lo espiritual lo primero que va a suceder bueno no inmediatamente pero al pasar de unos de una dispensación así es que la prueba es el hambre siempre va a haber hambre pero el error es pretender que vas a vas a resignarte al mundo para alimentar lo que es espiritual con lo material eso es imposible estando en la tierra espiritual la tierra de promesa no puedes alimentar el espíritu con cosas del alma no puedes alimentar el espíritu con material con bienes o cosas material y este es el error que comete Abraham y Sarai en tiempos de hambre no coman de la fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal porque la fruta es la responsabilidad que cargamos que es la consecuencia de nuestra acción algo creado no creado hasta que sea creado que fruta vamos a recibir nosotros o que es la fruta que vamos a manifestar que responsabilidad vamos a cargar con consecuencia bendición o maldición Abraham y Sarai salieron de la tierra de Canaán no pasaron la prueba se podría decir pero como tuvieron fe al principio pues se les contó por justicia así es que entrando a la tierra de Egipto todavía son protegidos por ya pero hay consecuencias que se van a sufrir no puede no se pueden remover o desaparecer la responsabilidad que cargamos en forma de la consecuencia que es la fruta de nuestra acción tierra espiritual en espíritu somos justificados no hay nada material que pueda que pueda llenar el vacío espiritual es una prueba no debemos resultar al mundo para reemplazar necesidad espiritual la prueba es crecer en espíritu pero Abraham y Sarai salieron a Egipto está bien no no le sucedió nada malo de hecho Dios los protege Abraham echa mentiras toma a su hermana sin embargo Dios pone en el corazón de de quien tomó a su hermana que no hiciera con ella nada protegiéndola ella estando en el pacto a través de ser justificada en fe y claro salen con riquezas de Egipto salen con ganado con riquezas con con muchas cosas y regresan a la tierra de promesa pero regresan con un peso con un yugo que es a la cuenta de una consecuencia o de una fruta del mal ahora van a cargar la responsabilidad de la acción que tomaron en ir a Egipto y no sufrir el hambre y demostrarse aprobados una de las cosas que debemos tomar en cuenta que o una de las personas que tiene un gran papel en la historia esta y fue adquirida en Egipto es jagar salieron con riquezas con ganado con siervas y siervos sin duda pero vamos a ver que tan importante es jagar en la historia y como Sarai reconoce el error que cometió ahora nos vamos a brincar el capítulo 14 y todo eso nos dirigimos al capítulo 15 después de estas cosas fue la palabra de Jehová Abraham ya no fue Jehová fue su palabra Abraham y Sarai perdieron fuerza espiritual aunque disculpen disculpen bueno continuemos fue la palabra de Jehová a Abraham y le dijo no temas yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande y respondió Abraham para no ir en detalle el mayordomo sobre la casa de Abraham es Eleazar el damasqueno y le dice más a Abraham mira que no no me has dado prole o simiente he aquí que es mi heredor uno nacido en mi casa pero no su simiente habla de su mayordomo sobre su casa Eleazar de Damasco en otras palabras le está diciendo que va a suceder este se va a quedar con mi herencia o que va a pasar y luego la palabra no Jehová su palabra habiendo perdido fuerza espiritual Abraham y Sarai fue a él diciendo no te heredará este sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede y sacó lo fuera y dijo mira ahora los cielos esto es la simiente espiritual y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu simiente y creyó a Jehová y contóselo por justicia yo no pienso que es Abraham quien creó sino es Cristo Jesús quien creyó en Abraham Abraham habiendo recibido a Cristo Jesús en fe en el salirse de su tierra sin dudar eso es suficiente para que se le contase o se le cuente por por justicia por justicia Abraham así es que yo no creo que es Abraham quien creyó en este punto en tiempo porque Abraham había perdido la fuerza espiritual pero Cristo en él contado a él por justicia es quien creó por Abraham y la razón que digo esto es porque continúa diciendo y díjole y díjole yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra ahora hasta le tiene que recordar de donde lo sacó y él respondió señor Jehová en que conoceré que la tengo de heredar ahora duda ahora tiene que ver algo con sus ojos Abraham porque perdió fuerza espiritual ganó el mundo pero perdió en el espíritu ahora ya no puede ver lo mismo ya no puede ver las cosas sin tener que verlas ahora duda por eso digo que Cristo Jesús creyó por Abraham y no Abraham creyó ya Abraham ya no ve lo mismo ahora duda y requiere una señal y esto es la tragedia que es de heredar las futuras generaciones porque porque a Abraham se le contó por justicia la fe sin embargo los que van a pagar la consecuencia son los hijos o las futuras generaciones que son de venir descendiendo de Abraham porque Abraham ya no les puede demostrar la alta espiritualidad porque la perdió y vemos que hace un pacto Dios con él porque ahora tiene que ver y hay sacrificio por cual ya no está en Cristo Jesús digamos quebrando pan y bebiendo vino sino hay sacrificio de vida lo cual no es el deseo de ya nos recuerda a Noé Noé habiendo sido salvado lo primero que hizo al bajarse del arca es sacrificar animales y ya lo que piensa es lo toma por consideración en que pues el hombre no sabe pobre del hombre pero dice no más destruiré la tierra de la misma forma porque el corazón del hombre es malvado desde su juventud o sea en otras palabras no se lo toma en contra del hombre pero que tontería le acaba le acaba de decir a Noé que salve a todos los animales limpios y sucios cada animal dependiendo la instrucción y lo primero que hace es matar las vidas que acaba de salvar esto no es ya sin embargo se nos cuenta por justicia la fe y cada quien a la dispensación en el espíritu del tiempo de la profecía en la cual se encuentra pero vemos que va a suceder lo mismo que sucedió con Abraham no con Adam con Noé y ahora con Abraham un sueño y al despertar ven la tragedia Adam vio a la mujer después de que se levantó del sueño que no pareció tragedia al principio sin embargo el alma siendo representante en la mujer contendió con el espíritu que es en Adam y la caída del hombre es el resultado Noé se embriagó se emborrachó con el vino obra de él mismo que nadie le dijo que obrara teniendo al creador a su lado que puede crear todas cosas porque necesitas trabajar creó una viña y desocupó su responsabilidad ya no era sobre sus estudiantes o sus hijos ahora se enfocó en la responsabilidad de cuidar a la viña y no pudo cargar con la responsabilidad de tener esa tentación y tomó de su vino suficiente para emborracharse y al despertar vio la tragedia de su tiempo ahora Abraham va a pasar por lo mismo mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces dijo Abraham ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servia y servirá a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años ahora vemos lo mismo la caída la tragedia del tiempo heredado por la futura generación porque porque fue a Egipto y no se quedó en la tierra de promesa